Acompáñame a reaccionar a esta cuarta parte de mi testimonio alias El Tajada. Espero que te goces, que lo compartas, que le des like y que me dejes un comentario. Así que, vámonos para el video. El sicario se fue. Mi abuelita llega, te amo tanto abuela. A su nombre. Abuelita me abraza, me da un besito, me dice papito, mientras yo esté viva. El diablo no te va a matar. Ella me abraza, me da la palabra, me da la promesa. Ese día se me quedó en la mente. La sangre de Cristo tiene poder. Ahí se me quedó grabado. Vi el milagro, vi la mano de Dios. Yo entraba al baño a bañarme. Agarraba el cabón y el champú. Y me acordaba de mi abuelita. Y yo decía, la sangre de Cristo tiene poder, tiene poder. Enjabonaba cantando el discito. Me ponía el pantalón y la sangre de Cristo tiene poder, tiene poder. Y todo lo que hacía era con la sangre de Cristo. Llegaban mis amigos sicarios, pandilleros. Me decían, tajada, hay tres por uno. ¿Das cañón o me das moto? Decía, estoy animado, doy cañón, voy por él. Pero yo le decía a mis amigos, espérense ahí. Pónganse aquí. Agárrense de las manos y levántenlo. Tremendo, tremendo. Y yo le decía, repitan conmigo. Y ellos repetían, la sangre de Cristo tiene poder, tiene poder. Aunque, aunque yo no entendía. Yo era sicario, yo era pandillero. En el mundo espiritual. Lo que me mantuvo con vida, es la sangre de Cristo, que tiene poder. Uf, a su nombre. Declare esa sangre donde tú vayas. Cubra a tus hijos con la sangre de Cristo. Cubre a tus hijos con la sangre de Cristo. Amén. Porque tiene poder. Así que, espero que te haya gustado esta cuarta parte. Reaccionando a mi testimonio de sicario a pastor. Amén. Así que, espero que me apoyes en cada contenido que estoy subiendo. Reaccionando a Arias El Tajada. Hoy en día, pastor, de la palabra de Dios. Quiero que le des like. Que se lo compartas a todos esos muchachos que están perdidos en droga. Compárteselo a tus hijos, a tus sobrinos, a tus nietos. Y aún, a los amigos de tus hijos. Amén. Para que ellos vean que la sangre de Cristo los está guardando y los está protegiendo. Así que, comparte el video. Dale like. Sigue la página. Apóyame en este contenido. Porque vamos a estremecer el mundo con el cambio y la transformación de sicario a pastor. Amén. Así que, si te ha gustado, espero que me dejes un comentario diciendo, pastor, espero la quinta parte de su reacción. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Amigo, pastor, José Palacín. Bendiciones. Amén. 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 Gracias.